Me gustaría saber qué harías tú con 5 mil millones de pesos para Cartagena. Te lo pregunto a ver qué se te ocurre hacer con tanto dinero. Porque la alcaldía invirtió esta suma en el alumbrado navideño de este año, 2021. Aproximadamente 4 mil 300 millones salieron del erario público y 700 más de empresas privadas como Tigo, Afinia, Saxa, Confenalco, entre otras. Se supone que se decorarían 47 sectores de la ciudad en las tres localidades, incluyendo por primera vez Pontezuela y Bayunca. Hice un pequeño recorrido por algunos sectores decorados y esto fue lo que encontré. Villarrosita, me sorprendió, muy muy bonito todo. El Pozón Bayunca, decepcionante. Ajá, yo esperaba a ver luces y decoración. ¿Qué pasó? Pues mamá, ¿qué te puedo decir yo de aquí? Aquí todo lo que agarran es para su bolsillo. Aquí no invierten nada. Aquí lo único que hicieron es que viste nada más solamente esto aquí y más nada. Y la china que echaron. Nada. ¿No hay lucecitas en toda Bayunca? Nada, aquí no hay luces. Luce está ahí por allá nada más en el parque de la iglesia. Y en el parque de la iglesia solo encontré esto. Unos chorritos de luces en unos árboles. Y seguimos a Pontezuela, donde tampoco encontré mayor cosa. Unos chorritos de luces en unos árboles. Seguimos entrando al centro histórico por el Cabrero. La mejor decoración definitivamente está aquí. 2.500 figuras tejidas a mano. EPM de Medellín fueron los encargados. Y las protagonistas fueron 65 mujeres cabezas de hogar de 100 trabajadores contratados. Sin duda, la obra más importante fue el árbol de Navidad de la Plaza de la Aduana. Majestuoso, con 21 metros de alto y miles y miles de luces. Volvemos a los barrios. Esta es Blas de Leso, en La Virgencita. La decoración un poco escasa. A diferencia de los caracoles, que me sorprendió gratamente. Un gran espacio, ampliamente decorado. ¿Cuáles fueron los criterios para decorar más o menos y escoger los lugares? Me gustaría saber. ¿Opinas sobre esta inversión para solo un mes? Sí, quedó hermosísimo. Pero también en los barrios existen problemas que a pesar de la belleza de la iluminación, se hacen notar. Comenta. Comparte. Conenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!